Hola a todos, mi nombre es Benjamín Reina y voy a usar la pared de mi casa para explicar tres elementos fundamentales al momento de mostrar su juego de rol en el cual sea que están trabajando. Empezando por el primero, unicidad. Es importante que puedan destacar qué es lo que lo hace único y completamente singular a su juego y de una manera explícita poder decir por qué alguien debería arriesgar tiempo, dinero y amigos por la posibilidad de ser atormentados por algo que tal vez sea una basura o sea idéntico a todo lo que vienen jugando antes. Por supuesto, yo no digo que no hagan, pero si van a ser Turn on Crawlers, fíjense de decir por qué es diferente al resto de los 10 millones de juegos de fantasía genérica que hay, si es porque tiene otras razas, si es porque tiene una mecánica diferente o lo que sea, se entiende. Lo segundo, formalidad. En algún momento lo van a tener que mostrar, lo van a tener que exhibir. No pueden estar con el miedo a ser atacados por el resto de la sociedad y nunca mostrarlo. Porque eso es de alguien débil y cobarde. La gente débil y cobarde no muestra sus juegos por miedo a que los ataquen. Y por supuesto, si ustedes no tienen nada escrito, entonces no tienen nada. No tienen juegos. Si me dicen que agarran y tienen uno preparado de hace no sé cuántos años pero no se lo pueden mostrar a nadie y se olvidaron de redactar cosas y todo lo tiene dentro de su cabeza, entonces no tienen nada. Porque si es por eso yo tengo siete novelas escritas, veinte películas, etcétera, 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 lo que sea. Y por último, la apariencia, que es exactamente lo opuesto a lo que yo estoy haciendo acá, que es pegar tres papeles mugrosos en la pared. La apariencia es tan fundamental como el hecho del amor y buscar pareja. ¿Por qué? Porque si ustedes agarran y pueden ser increíblemente graciosos, empatizadores emocionales, furiosos y virtuosos amantes en la fogosidad de la cama y todo eso, pero a simple vista tienen cara de pelotudo, entonces la gente no se les va a acercar. Y mucho menos aquella persona en la que están interesados. Entonces tienen que hacer con lo posible para que esa impresión sea duradera e importante. Tiene que ser atractivo visualmente. Si su juego, que puede ser una genialidad, que puede cambiar absolutamente, revoluciona el rol, pero si su juego es precisamente una hoja a Word, escrito en Arial, tamaño 12, interlinado 1.5, como si fuese un trabajo práctico de la escuela, no, 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 no sirve. Fíjense, en otro video les voy a explicar cómo, pero que no usen una papirus, no escriban texto en Comic Sans como otros 10 millones de juegos y que encima es una letra horrible y la tiene todo el mundo. Pero después vamos a hablar de eso. En otro video me voy a hacer algo más importante. Adiós.